bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas hoy como puedes ver va voy a hablar el vídeo batatazo del oráculo del INE llevo ya un tiempo preparando el un nuevo curso el nuevo curso inicial del oráculo del INE para 78 puertas una nueva incorporación a nuestros cursos de cartomancia y como adelanto y para celebrarlo también quiero compartir de forma pública contigo y con todo el mundo parte del contenido de este interesante curso de que ya me queda poco tiempo poco material para terminarlo y que te puedas apuntar en el vídeo de concretamente esta lección nuestra parte del temario que voy a compartir trata sobre los planetas que vemos en las cartas del INE y que son las que determinan los palos entre comillas no aunque este oráculo tenga 53 cartas 52 en concreto más esta carta azul el que tenga 52 cartas no quiere decir que tenga los mismos cuatro palos que por ejemplo tiene una civila o la baraja francesa que también tiene 52 cartas es decir el que tenga el mismo número de cartas no quiere decir que tenga los mismos palos no no van por ahí los tiros en el oráculo berini tenemos a saber siete palos y no tenemos cuatro no no siete siete para los que están asociados a los siete planetas de la astrología clásica y luego aparte hay un octavo grupo de cartas que son estas poquitas de aquí que son las cartas que no tienen planeta porque sé que se decidió hacerlo así en su momento el mago es no que fue el que creo este este horáculo las hizo así en el curso inicial ya profundizar y profundizaremos en lección a lección en estos planetas y sus cartas correspondientes pero de momento y de manera así como de prólogo de introducción el curso vamos a dar unas pinceladas o de cada palo empezamos como te decía antes con estas cartas que no tienen precisamente un palo asignado que son la carta azul la carta del destino la carta de la estrella del hombre y la carta de la estrella de la mujer consultante femenino consultante masculino y sus parejas correspondientes y la carta del destino la llave y la carta azul que es una carta benéfica vale luego ya empezamos con los planetas y empezamos en primer lugar con el sol en el sol tenemos a ver que las cojo las son siete cartas son siete palos y siete cartas en cada palo en este en concreto tenemos la carta de la natividad la carta del éxito elevación honores pensamiento amistad y campo o salud y regalos eso por lo que respecta al sol las cartas del palo del sol al planeta del sol al astro rey a la fuente de vida de todo en este planeta que siempre asociamos con este color amarillo bueno pues a este planeta y por tanto las cartas que tenemos aquí asociadas a este planeta las podemos vincular con conceptos de voluntad fuerza de vida poder de creación también tiene aspectos negativos como puede ser el orgullo o la destrucción el orgullo por ejemplo estaría relacionado o a partir del mito de ícaro el hijo de edad lo que con las alas de de pega y pegadas con cera voló tan alto tan alto tan alto que el sol derritió sus alas y luego por otro lado el concepto negativo de destrucción pues para eso basta con que pienses en el desierto del sáhara en el de atacama en el gobi los monerdos cualquier desierto pues demasiado sol demasiado calor y poca lluvia tiene ese inconveniente vamos a por las siguientes siete cartas que están relacionadas como puedes ver aquí con el arcano de la luna son las cartas de traición salida marcha inconstancia descubrimiento agua el agua los penates o el hogar enfermedad y ya creo que igual las tendría que separar por por planetas para así ir más seguido pues las cartas que podemos decir de la luna pues las estas cartas las podemos asociar con imaginación emociones estados de ánimo sensibilidad también con mentiras porque la en aspecto negativo porque la luz de la luna no es una luz propia refleja la luz del sol que hemos visto antes no es una luz propia es una luz prestada es una luz robada y esos conceptos los podemos incluir también dentro de lo que son estas cartas del palo de la luna en lo era que lo delineo el siguiente grupo de cartas corresponde a mercurio el mensajero de los dioses de la antigua odesia bueno de la antigua roma perdón en grecia sería el mes de hilo de hermético las cartas son cambio dinero inteligencia robo o pérdida empresas tráfico y noticias que podemos vincular pues intelecto comunicación movimiento son algunos de los conceptos que se pueden relacionar con las cartas de este palo que te recuerdo que era el mensajero de los dioses aquí rapidez esto también es un concepto que hay que añadir a las cartas del planeta mercurio luego tenemos las cartas del planeta de venus que son placeres la paz unión familia amor la mesa y las pasiones bueno venus con su correspondiente griega era afrodita es la diosa del amor de las pasiones de los placeres físicos y entonces en este palo nos encontramos con las ideas de sentimientos placeres lo que te gusta la unión el placer material y emocional también el placer físico sobre todo el placer físico pero todo lo relacionado con el amor y todo lo que a priori podríamos relacionar con venus incluyendo en el aspecto negativo las enfermedades de venus venéreas la siguiente el siguiente grupo de cartas es el correspondiente a martes si antes teníamos a venus ahora teníamos a martes que en la mitología estaban bueno relativamente relacionados si conoces el mito de efesto con afrodita y ares que era la versión griega ya sabes de a qué me refiero bueno las cartas de martes son maldad proceso o pleito despotismo enemigos negociaciones o charlas chácharas fuego y accidente este es un palo duro un palo coreáceo porque porque este es el dios de la guerra y como tal dios de la guerra aquí estamos nos encontramos con un aspecto negativo de la vida que tan real como la vida misma no hay por qué endulzarlo existe y que nos encontramos aquí pues aquí nos estamos con acción con impulso energía agresividad iniciativas orgullo violencia claro que sí violencia conceptos que podemos asociar a estas cartas del planeta marte el siguiente planeta es el planeta júpiter y le corresponde las cartas de apoyo belleza herencia sabiduría fama el azar en la suerte y la felicidad quién es júpiter o su versión griega zeus pues el dios de dioses el dios padre de todos los otros dioses el dios supremo del olimpo y en antiguo se lo conocía también como el dador de bienes el que queda cuando se si estaba aquí a ver donde he visto antes aquí está así el que da los bienes el que da los objetos materiales el que te aporta todo lo que necesitas pues como dios supremo del panteón romano y en su versión griega como zeus podemos incorporar a estas cartas los conceptos de expansión alegría entusiasmo suerte también excesos cuidado con eso y bueno puede que júpiter fuese el primer don juan de su época yo ahí lo dejo vale el último grupo de cartas corresponde al planeta saturno son infortunio esterilidad fatalidad la gracia ruina retraso y claustro pues dentro de estas cartas asignadas al padre tiempo la versión griega de saturno era cronos pues aquí podemos incorporar las nociones de introversión de tiempo tristeza elevación sabiduría ese tipo de cosas están relacionados con saturno y si te gusta al arte quizás recuerdes un cuadro de goya que nos viene muy al pelo saturno devorando a sus hijos uno de cuyos hijos era era zeus júpiter vale pues éstas serían las cartas y ésta sería esto digamos que sirva como un poco una especie de podólogo o de introducción a lo que va a ser este curso inicial que espero verte espero veros a todos los interesados a aprender en aprender a leer este este magnífico oráculo que tanta información da va a ser un curso cortito pero muy muy interesante y esto ya una vez que yo lo tenga terminado de que ya esté todo disponible ya haré otro vídeo ya os lo anunciaré para que os podáis apuntar gracias por vuestra atención a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego